Yo como loco, gritando, ya está. Ay, Dios. Este ángel, le digo, y yo, no avanza, sí. Todo lo que le han hecho puño aquí, ve. No, porque la gente está haciendo bien. Y la Camila no ha dicho ni una palabra. Oye. Que no, Camila. Camila, le hago algo, mamá, porque si no, así no avanzaba. El puño. Y me bajó, Julita, ¿cómo le dices? Camila, como aquel... Camila, mi amor, quisiera decirle. Camila, Camila, que tenés que entender que esto tenemos que mover la gente, porque la gente está viendo y tenemos que hacer el que camina. Ay, sí, 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 pero usted se refiere a otra Camila, no a ella. Camila, si no, ¿cómo se llama? No, porque se comparen con los niños ahí uno por ocho. O anda negra la mano. Ando negra la mano, por mi tinte. Mirá, sobre un zapato. Un zapato, ¿qué se lo lleva? Un cuto, un cuto. Uno por uno. Huelga, vas cargando, mamá. Se vea el show del payaso. Ay, Dios mío, que es para la basura. ¿Cuál es la basura? ¿Qué la tiene? Lulo, creo que la tiene. No sé quién más. Yo le hago por ahí un medio rebroche. Quiero ver, si es un camisón. Ajá. Víctor, me avisa cuando hubo llegado los de... Mirá, con una camisa, amarrarle... Amar nombre, con una camisa, amarrarle todas las prendas. O sea, como un chorizo. Ya me entendi. Los niños que quieran tomarse fotos con Santa, aquí a la tarima pueden pasar. Allá está la escalera a mano izquierda y a mano derecha suya. Para que puedan subir aquí a tomarse la foto con el Grinch o con Santa. Mientras comenzamos, estamos a punto de comenzar. Así que pasen ahora, niños. Pasen, tomarse la foto con Santa y con el Grinch. Eso, Santa. Ho, 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 ho. Eh, las mesas... Las mesas así vamos a ocupar el espacio, así que... Ya vamos a dar inicio. Cuando vamos a dar el Grinch, o prepara Grinch donde están, para que lo preparen. Eso, ho, 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 jo, 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 jo. Sí, una de manas que trajo también... Eh, Henry. Eso por dos. Así se hace, chicas. Bueno, ahora sí estamos a punto de comenzar. Me avisa, Víctor, cuando hayan venido... Las personas que faltaban de agua fría, me confirma cuando hayan venido, cuando hayan chegado. ¿Qué pasó? Vos llegaste tarde igual, ¿verdad? Siento que vive cerca. Desgraciado. Bien, vive cerca. Vaya, bienvenidos sean todos. Pasen adelante aquí a la sombra. ¿Cuál sombra? ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a decir? Pasen adelante aquí a la sombra Aquí hay Aquí hay donde sentarse en el suelo ¿Y qué? Decímelo Bueno, vamos a repetir las instrucciones Vamos a repetir las instrucciones Para las personas que acaban de llegar Las sillas por el momento son exclusivas Cuatro son Ah, que vos me querés Ah, cosa que me querés Las sillas por el momento son exclusivas Para personas de la tercera edad Mujeres embarazadas O con niños de brazo O papás que tengan A uno, dos o tres niños Sentados en sus piernas Cierto Porque el show infantil Pues es exclusivo para los niños Para los que acaban de llegar En el Canopy Azul Están entregando unos tickets Que son para la comida ¿Qué? ¿Y eso? En el Canopy Azul Repito y pongan atención por favor todos ¿Sobre la puntita te van a caer ahí? Ponele una piedra o algo Para que no vaya a pasar nada Sobre la puntita Repito y muy importante En el Canopy Azul Están entregando los tickets Que son para la comida Si usted no tiene ese ticket No va a poder llegar allá Donde está En las seis vaquillas de la esquina Donde están los camiones El camión Con carpa azul Allá no está el megáfono Allá no está sonando Como el sirena O escucha ¿Era otra vez? ¿Cómo se escucha? Ok Ahí no está la sirena De la ambulancia Ahí es donde van a estar Entregando la pupusa Y la bebida Así que Para reclamarla Usted tiene que llevar El ticketcito azul Que están entregando En el Canopy Azul Allá lo puede ir a retirar Si usted ya lo tiene en mano Pues esté tranquilo por ahí De lo contrario Vaya por él Le van a poner una marca En señal que ya le entregaron Su ticket de pupusas Y bebida En el Canopy Morado Allá van a pasar A registrarse Las personas Que previamente Ya están tomadas en cuenta Con su número De Duy Lleven su Duy en mano Para que pueda Ahí pasar La van a buscar En el listado Que tienen ellas ahí La pata cuica Y la mona doble Ay Dios Ahí está la mona doble Y la pata cuica Ahí están entregando En el Canopy Morado Unas pulseras Lleven Exacto Vaya a ver eso Vaya a ver Que todo esté bien Ahí porfa Ya haya chequeado ¿Todo está bien? Todo La pata cuica No se ha confundido No, va bien Va bien Sí, va bien Entonces En el Canopy Morado Está la pata cuica La doble mona Cierto Que le están entregando Una pulsera Cuando usted pase A registrarse Con su número De Duy Recuerde Que para entregar Esa pulsera Se tiene que estar Niños Adultos Señores Aquí hay agua Haz tiempo Por el tiempo Está caliente ¡Ajelo! Hola, corosito Parece verdurero ¿Qué quieres? ¿Algún día? Diga la papa Le llevamos la papa El tomate Quiere verte La tebolla rojita Venga, venga, venga Que va a querer Venga, venga Sí, se escucha Mira, ¿quiere agua? Aquí están las aguas Niña, venga Hidrátese bien No queremos ningún deshidratado Agüita Oiga pues Esta es para la niña Ay, tiene la niña ya Bueno, bueno, bueno Miren que todo va de maravilloso Todo va bien Ay, está bueno Yo vi un desorden allá Con la ropa Mire, nomás Kama dijo Agarre el que quiera Se empezó Empezó a correr Toda la gente Ah La señora es una bolsa Que va para vender A dólares Ah, para vender Ay, no Ya, pero Ah, poquito Nadie Hay que llevar Sí Pero lo que me Ah Y los zapatos Ya se fueron No hay zapatos No hay ropa No hay cartera No hay peluche No hay nada Sí, todo Ya se fue Ya todo se fue Este Víctor y Sí, sí, sí Ya todo se fue Ya, ya, ya Cómo vamos con la Con la secretaria No se conoce a su gente O sea Un error de tuyo Lo que sea Usted confirma Que sea la persona Aquí estamos ya Y después Y allá está Ya, doncito También, gracias Entonces Si nos hace el favor Ajá Vamos bien aquí Eso, Nayeli Eso, Nayeli Fíjate que bien Adelante Te vamos a ver Como secretaria 4K Fíjate Habla Nombre Como secretaria 4K Chefe Acevedo Aquí está La tarima de Santa Fíjate Fíjate Niño Ustedes ya saben Una canción Por favor Si ya la saben Cántela conmigo Llega tarde Tortuga Otra vez Otra vez Llega tarde Tortuga Otra vez Otra vez Chefe Cántela conmigo Otro chefe Veníamos a su casería Otra vez Cántela a gordo Melo de aquel lado Por favor Otra vez Otra vez Y van a aplaudir Otra vez Otra vez Así Tienes juguetes para ustedes Por mí Por mí No No te vayas a morir Por mí Porque tortuga Le dicen al otro Bicho Así Y van a aplaudir Volumen 2 Vaya Ahora sí Niño Es que se acordó Del mensaje Vaya Llega tarde Tortuga Otra vez Otra vez Así Vaya Hoy sí Melo Está listo Vaya Uno Dos Tres Llega tarde Tortuga Otra vez Otra vez Llega tarde Tortuga Otra vez Otra vez Llega tarde Tortuga Y la mona La está esperando Ah sí Me dijeron que el aeropuerto ¿Qué te pasó? Es Chepe Si aquí no está Esta misma es Santa No es Paja Chepe Aquí está Santa ¿Dónde está Chepe Sevedo? Ahí tenemos otra traje extra Con su nombre Mire toda la que está allá Hace falta Yo conozco a mi pueblo Y en mi pueblo No, pero Ah, ahí viene el otro El otro ¿Será ese es el único Que faltaba O falta más Ah, sí Dos vienen juntos ¿Ves? Sí Dos camiones Vienen Usted va Agua fría Agua fría Se acerca Ah Ah Otra Ah, pues La canción Para los de agua fría Que van llegando No, no, no Primera canción Para ellos También Ahí como te la cantamos A vos también A ella Porque ya es tarde Sí Usted no está ocupando ¿Va? ¿Qué cosa? La sombría Ah, no es para la cámara Sí Demela pues No, la sombría mejor Es que así está No, esa es para la cámara Por eso Ajá, démela Pero como uso cámara No, pero ya me arrepentimos Oiga pues Oiga pues Sí, sí, sí Vaya, este Ahorita van llegando Dos camiones De agua fría Les vamos a cantar La canción también La canción también La canción Eso, gracias, gracias, gracias ¿Qué es la revelación del género de santa? ¿Por qué? Porque está embarazado Está embarazado Está embarazado Apurada Estaba como hombre